La Unidad Administrativa Especial de Salud y la Alcaldía de Arauca habilitaron un punto de desinfección contra el COVID-19 en la entrada del municipio capital. Más exactamente en Caño Jesús, allí todos los vehículos y personas deben pasar por este punto. Estamos fortaleciendo el punto sanitario, esta es una zona estratégica para poder hacer un mejor control y registro del personal que viene fuera del departamento y también para fortalecer el tema de desinfección en todo lo que tiene que ver con carga y en los vehículos. Según el Gales, André Contreras, director de la Unidad de Salud, este puesto funcionará desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Va a funcionar de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y vamos a hacer proceso de desinfección de zapatos, vamos a hacer toma de temperatura, vamos a hacer registro de la información y desinfección de los vehículos. Todos los vehículos y personas que ingresen a la capital araucana deben de ser desinfectados en este punto. Este punto es estratégico y por este punto todo vehículo que ingrese aquí a Arauca, municipio, pasa por aquí, por este punto sanitario. Este punto en Caño Jesús es para que las personas que ingresen no puedan evadir la desinfección antes de llegar a la capital araucana. Esta es una de las mejoras en el entendido de que alrededor de un 30% de las personas que ingresan al departamento se encontrarán evadiendo este punto de control. Este punto de control es fundamental ya que aquí podemos detectar personas que sean de alto riesgo o personas sospechosas para la enfermedad COVID-19. El sitio que fue habilitado para desinfección estará controlado por la Policía Nacional, o sea, la Policía de Tránsito y Carretera. Sí, vamos a trabajar de la mano con la policía, ya que la presencia de ellos es fundamental para la colaboración de la población civil. Varios funcionarios de la Unidad de Salud estarán coordinando la desinfección en este punto de la capital araucana. Tenemos siete personas contratadas que van a estar distribuidas en diferentes turnos para poder dar cobertura de cinco de la mañana a once de la noche. Allí se desinfectará el vehículo a las personas, se le tomará la temperatura y los datos personales tanto de la persona como del vehículo.